que tal amigas y amigos mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo en esta ocasión y como cada semana te traigo los mejores lanzamientos gratuitos en lo que respecta a plugins bst efectos instrumentos virtuales librerías de sonidos también algunas importantes actualizaciones todo esto gratuito que fue lanzado durante la semana 2 de octubre de este año adicionalmente te traigo las grandes ofertas y grandes descuentos en herramientas de producción musical como siempre te dejo todos los enlaces abajo en la descripción y en el primer comentario todo organizado para ti y también te dejo adicionalmente estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los mini segmentos del vídeo antes de ir al contenido me gustaría invitarte a mi página web amnorhunter.com a que descargues algunas cosas y regalos gratuitos para ti tengo algunas guías pdf para productores musicales y guitarristas acerca de mezclar una canción con plugins gratuitos también productividad en tu home studio y de cómo hacer más música en menos tiempo adicionalmente tengo algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería para sonido rock y metal entre otras utilidades y por último no te olvides de checar el blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vámonos directamente al vídeo la compañía tonelib sacó este genial reductor de ruido es un poderoso pero simple herramienta de dos racks con la herramienta adicional de este analizador de frecuencias y aquí analiza el ruido espero estarlo probando pronto aquí en el canal así que quédate pendiente este está disponible para mac y windows en 64 bit no hay ejemplos de audio del desarrollador de air windows obtenemos exciter este es un excitador aural que puede ser agresivo y sutil hay que recordar que los excitadores funcionan agregando armónicos y distorsión especialmente en frecuencias agudas así que este plugin hace eso pero también tiene un genial giro que air windows siempre hace disponible para windows mac linux y sistemas pi también vamos a escucharlo la compañía ica multimedia está regalando por un tiempo limitado todo este mes de octubre hasta noviembre 1 el over scream de amplitud 5 incluido en la custom shop que es la versión gratuita el over scream es una emulación de el pedal de guitarra el legendario ivaness tube screamer el clásico sonido de overdrive y distorsión para poder obtenerlo necesitas bajar la custom shop o el manejador de productos de ica multimedia entrar ahí con tu cuenta y vas a poder tener depositada la licencia gratuita abres amplitud 5 y listo la compañía gpu audio sacó tres plugins en este genial paquete de modulación hay que recordar que esta compañía gpu audio hace plugins de una manera en la que usan el gpu o tu tarjeta de vídeo no el cpu como normalmente y te permite guardar bastante memoria este paquete incluye coros un phaser y un flanger también creo que en este momento solamente tienen apoyo para tarjetas envidia la compañía kilo hurts está regalando este otro efecto llamado dual delay este es un delay normal pero tiene un modo de delay doble, te permite manipular un par de señales retrasadas de la señal original, disponible para Windows y Mac en 64 bits. La compañía Variety of Sound hizo una importante actualización de este genial imitador llamado el Thrill Seeker MK2, este es un limitador pero también funciona como un saturador, agrega armónicos y coloración a la señal, placentera a los oídos, es una emulación de un muy muy viejo limitador disponible solamente para Windows en 32 y 64 bits. La compañía Freak Show Industries sacó un nuevo plugin, como todos los plugins de esta compañía tienen un look y un sonido muy terrorífico, muy raro y extraño, con motivo de Halloween acercándose, este sonido es bastante apropiado para estos tiempos. Tienes aquí un precio de 30 dólares pero como ellos dicen puedes robarlo legalmente, está disponible para Windows y Mac en diferentes formatos, si das clic aquí puedes obtenerlo gratuito, hay algunas razones que debes escoger, la versión gratuita es 100% funcional, solamente no vas a tener actualizaciones futuras, aquí en la página de PianoBook tenemos como siempre instrumentos virtuales, primero tenemos el Induction Sounds, este es un genial hermoso sonido de piano que tiene unas geniales variaciones como pads, como sonidos ambientales y atmosféricos, disponible para Decent Sound Perk que es gratuito, vamos a escuchar. El siguiente aquí en PianoBook es el Electro Acoustic Piano, esta es una mezcla de un piano Yamaha U3 y un Fender Rhoades eléctrico, disponible para Contact versión completa. La compañía Orchestral Tools está sacando un par de instrumentos virtuales para su Sign Player que es gratuito, geniales y hermosos sonidos e instrumentos en esta página web, primero tenemos el Rhoades, este es un genial piano eléctrico y luego tenemos el Crux que es un bajo eléctrico, vamos a escucharlos. La compañía Electronic Sound Lab sacó Atmos 3 en su versión light, este es un genial piano con sonidos hermosos, y cinematográficos con dos capas, también incluye algunos controles y efectos adicionales para formar el sonido, disponible para Windows y Mac en 64 bit, lancé un vídeo hace poco probando tres plugins gratuitos de esta compañía y este está incluido, vamos a escucharlo. La compañía Mantra sacó Raza, este es un genial instrumento virtual para el nuevo y actualizado Player Mandala de la compañía, incluye cuatro instrumentos, el Oracle que es un cuerno tibetano, el Arca, rocas volcánicas, cambiadas de afinación, Atma y también este Viper como silbido, incluye 20 geniales presets, vamos a escuchar. Aquí en la página web de VST Alarm puedes obtener por un tiempo limitado el Aquamarine en la versión light, este es un genial instrumento virtual que tiene sonidos de pads, atmosféricos, texturas, sintetizadores, para diseño de sonido y para sonidos cinematográficos, necesitas y requieres la versión completa de Contact 5.8, si eres un usuario de Contact te lo recomiendo bastante, vamos a escuchar. Del desarrollador independiente RonanFed podemos obtener gratuitamente este genial sintetizador de bajo monofónico RF-AB303, incluye algunos efectos y controles para formar el sonido de los subbajos, disponible solo para Windows, vamos a escuchar. La compañía KB331 Audio sacó por un tiempo limitado gratuitamente el SynthMaster II Player, es un genial sintetizador con muchas capacidades, tiene 2000 presets disponible hasta noviembre primero para Mac y para Windows en diferentes formatos, vamos a escuchar. La compañía Ghost Hack está regalando gratuitamente este paquete de samples llamado Free Ambient Pets Parte II, estos sonidos Ambient Pets son sonidos como de fondo, lo puedes usar como fondos para producciones audiovisuales, incluye algunos sonidos atmosféricos y ambientales, todos los sonidos aquí como de los otros paquetes de samples son 100% libres de derechos de autor, aquí en la página web de Boom Library puedes obtener este paquete de efectos por el mes, este paquete se llama Toy Guns, son sonido de armas de juguete, das clic aquí en este botón y lo obtienes rápidamente, aquí en la página web de Audio Voltage puedes obtener este paquete de samples llamado Aperatus, estos sonidos son todo tipo de atmósferas ambientales, de dispositivos electrónicos, sonidos degradados también como lo-fi, glitches, sintetizador granular que pueden ser usados en cualquier producción audiovisual y también para música electrónica y música futurista, vamos a escuchar. Y no te olvides que abajo en la descripción y en el primer comentario te dejo también las grandes ofertas, grandes descuentos en herramientas de producción musical, para tu conveniencia te dejo la cantidad del descuento que estas herramientas están teniendo por un tiempo limitado, y también agrupo estas ofertas dependiendo de las tiendas online donde las encontré, que son como Plugin Boutique, ADSR, BST Boss, Audio Plugin Deals, Bokrin Digital, tiendas online 100% confiables, así que todo va a estar organizado para ti abajo, si tienes un poco de dinero para gastar en plugins, este es el lugar para hacerlo con las mejores ofertas. Antes de irnos me gustaría saber cuál fue tu herramienta gratuita favorita de esta lista, estaré encantado de leer tu comentario abajo, por favor déjamelo ahí. Y antes de irnos me gustaría invitarte rápidamente a mi página web amnerhunter.com, a que la visites y descargues las cosas gratuitas que tengo para ti. Tengo algunas guías PDF para productores musicales y guitarristas, también algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra, un paquete de samples de batería para sonido, rock y metal, entre otras utilidades. Y por último no te olvides de checar el blog y este canal, el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho, nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.